¡Vamos a cantar los cienes! Y por eso que querés, queriendo soñarla, algún tiempo atrás, pensé escribirle, que nunca soñé, las ramas del amor. ¡Vamos a cantar! 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 Olimpiare ceniza de rosas Ni pienso en luchar Como ser ser quieto De aquel amor De música ligera Nada nos olvida La más que da La más que da La más que da Nada más que da Nada más que da Nada más que da La 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 más que da